Yohoho que pasa grumetes sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo os traigo información calentita que acaba de salir del horno ahora mismo y estamos hablando de Colombina no sabía si era Colombina o Colombina pero me miré el vídeo oficial de Genshin donde salían todos los Fatui y es Colombina no Colombina así que bueno tenemos información de ella así que vamos a ver lo que ha salido no es mucho pero es lo suficiente para saber cuál va a ser el próximo Fatui que nos encontremos o que pueda llegar a la próxima. Va a ser jugable es raro que de repente se salten tantos puestos y lleguemos de golpe a Colombina pero bueno esta es la información que ha salido vale atentos todos porque pinta bastante bien bien como ya sabéis Black Rose Licker solo de Genshin ha hecho algo súper raro vale esto está traducido directamente de lo que viene a ser siendo el el chino así que está traducido un poco a su manera pero bueno habla en la primera en la primera frase donde veis que pone 1944 habla sobre un soldado estadounidense que fue y encontró a una niña bueno era un poco enigmático por esta información que salió pero lo han terminado descifrando vale y se refiere a una historia de que alguien de un soldado que se llamaba Colombo o algo así raro han sacado información de ese estilo no sé cómo han llegado a ese punto pero se refiere a que porque aquí en todo esto nombran Adlan y se refiere a que efectivamente Colombina llegaría en Adlan o sea se puede pasar dos cosas o que llegue de manera cinemática igual que pasó con Dottore o que llegue de manera jugable igual que en cada región casi que nos dan a un Fatui igual que un Arconte. Entonces esto todavía hay que descubrirlo es información como digo muy temprana pero veremos a ver pero si nos dicen que efectivamente Colombina llegaría en Adlan pero llegaría puede ser como ya he dicho de cualquiera de las dos maneras. Por cierto tengo que pediros o bueno que me digáis si queréis ver en el canal tengo un blog todavía grabado bueno editado ya que me lo pasó el editor hace cuando vine de Japón un blog que me queda todavía por subir de cuando estuve ahí en Japón de cuando fui al sitio de Harry Potter. Queréis que lo suba al canal o no lo que queráis esto ya es decisión vuestra y por cierto sabéis que estoy probando ahora la beta del Arnike Enfield me está gustando muchísimo más de lo que imaginaba así que se vendrá un análisis en el canal del juego vale sobre la beta que estoy jugando si queréis ver la beta estoy por las tardes en directo estoy jugando también a la beta así que como se puede retransmitir estoy jugándola en directo así que tenéis abajo enlace en la descripción que es de la plataforma morada de Twitch para que podáis venir a verlo. Y como digo no sé qué pensáis vosotros sobre esto de Colombina es bastante rarillo todo el ese misticismo que ha envuelto este post pero este usuario solo pone el link de Genshin así que solo se puede referir a esto mismo he estado leyendo los comentarios del foro de Reddit y todo el mundo sabe que se refieren a Colombina así que veremos a ver cuando llegue pero bueno vídeo muy cortito que espero que os haya gustado así no robo más tiempo nos vemos en la próxima recordar la semana que viene en live stream de la 4.4 con la preservadora con gaming con los regalos que nos van a dar para el año nuevo chino así que es un live bastante esperado para ver todas las recompensas que nos pueden llegar a dar nos vemos en la próxima gente así que recuerda deja un likeazo suscríbete si no lo estás y nos vemos en la próxima así que yo jojo jojo la botella de ron.